Lo prometido es cumplido. Recuerden que yo le prometí que mi amigo personal Henry iba a hacer una entrevista para todos ustedes. Así que le dejo los micrófonos a Henry. Buenos días a todos. Muy buenos días, para nosotros es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y con todos los peloteros de Grandes Ligas, con José Ríos, Ferri José, Rafael António y uno nuevo que llegó ahora mismo. José, ¿cómo te sientes al hacer este evento y beneficiarle a todos los niños de este país? Bueno, señores, gracias. Me siento bastante bien, me siento orgulloso, me siento tremendamente feliz, ya que veo que he contado con el apoyo de ustedes. Sabía que ninguno me va a quedar mal y se me dio mi sueño y creo que por este evento, pues creo que mis sueños todos están cumpliendo. Y no sé cómo agradecerle a todos ustedes y a los fanáticos que nos están aquí apoyando, porque la verdad que esto es parte de mi sueño como hombre y me siento en verdad un hombre realizado, ya que puedo lograr este tipo de eventos, juntar con todos mis compañeros. José, ¿cuáles son las bases principales de este evento que va a beneficiar a mucha gente? No sabemos quiénes son, pero queremos saber la parte de tu boca principalmente. Bueno, señor, ahora mismo estamos construyendo teleplay de pequeñas liga, estamos construyendo una cancha de básquetbol para los niños pobres en San Cristóbal. Estamos ahora mismo tratando de educar a los niños, a la juventud, tratar de mantenerlos lejos de las drogas, que no son los vicios, tratando de que en vez de coger un vendedor de drogas como ejemplo, puedan coger un pelotero o puedan coger otra persona, un artista como ejemplo, y puedan servir mañana a la comunidad del país dominicano. Sí, principalmente yo creo que esto es un evento que todo el país va a cooperar con él, ya que la cancha está casi llena. Creo que es algo que la juventud va a, como te digo, a darte muchas gracias, y creo que este tipo de evento se debe de seguir haciendo para la juventud dominicana que lo necesita. Permiso, yo quisiera preguntarle a Río, si tú piensas que desde hoy ya va a quedar institucionalizado este evento. Bueno, ya seguro que sí. Quiero hacer este y quiero hacer otro más, ya que puedo contar con el apoyo de los muchachos. Voy a hacer uno de los softball también, para darle a mantener el país en calor y para darle a ayudar a las reuniones dominicanas. Fíjate, creo que los peloteros dominicanos que van a estar aquí, están muy entusiasmados con este partido, principalmente de parte mía, que tengo, tenés mucho tiempo que no jugaba baloncete, siempre hemos tenido este reto de jugar juntos, nunca hemos tenido ese chance, pero lo tenemos ahora. Están aquí muchos que todavía no han llegado, pero están por llegar. Ay, que me dijeron que tú me vas y no dormiste, pero él no va a dormir esta noche porque está ansioso esperando el juego. Sí, hijo, déjame decirte una cosa, este, Rijo, tú has encontrado en tus compañeros, diríamos que ellos son hombres polifacéticos, juegan basquetbol, juegan béisbol, son amantes a la niñez, este, son locutores frustrados, son artistas frustrados, aquí hay de todo un poco, ¿verdad que sí? Oye, fíjate que me siento tan orgulloso que yo sabía que podía contar con la cooperación de ellos, y ahora que lo veo y el apoyo que me han brindado, me siento mucho mejor, porque sabía que podía contar con mis amigos, y claro, cuando tú cuentas con una persona y esa persona siempre te hace que da bien, porque hay mucha satisfacción que esa. Vamos, vamos, Rijo, a ver unas palabras que dicen tus compañeros. Ustedes, compañeros, mire, mi hermano, usted está en televisión, a tienda. Ven donde estoy. Yo quiero que ustedes me digan, ¿cómo se sienten con este acto tan lindo que está preparando Rijo para la niñez? Bueno, yo creo que para nosotros nos hace sentir muy bien estar compartiendo aquí con José Rijo, y al mismo tiempo ayudando a la juventud de aquí de San Gritova, ya está mismo como la capital, y aquí estamos boas también para darme algunos saltitos, decir algunas palabras también para los muchachos aquí de San Carlos. Pero claro, así mismo, como dice Félix, nos sentimos bastante bien, ya que podemos cooperar con un acto tan bonito como este. Esperamos que este sea un acto que se haga todos los años y que venga mucho más, y que nosotros vamos a ir siempre, cada vez que sea un acto como este, para beneficio de las niñas dominicanas. ¿Y la neta qué dice? Bueno, agradecido de estar por aquí con José Rijo, ayudarlo en esta fundación, y yo creo que esto va a ser un acto muy bonito, y quiera Dios que lo mantenga todos los años, y que a medida que vaya pasando el tiempo, pues esto se siga fortaleciendo, y seguir ayudando a las niñas que lo necesitan mucho en este país. Los niños creo que esa es la fundación de todos, y si hacemos la base, pues yo creo que vamos a disfrutar de algo muy bonito en el futuro. Yo sé que ustedes los peloteros son hombres que tienen una calidad humana demasiado grande, por eso yo siempre he contado con ustedes, en este momento quiero, después que digan uno, dos y tres, ustedes digan, y seguimos con Estrellas del Deporte. Uno, dos y tres. Y seguimos con Estrellas del Deporte.